Hola a todos y bienvenidos un día más a Santa Canao. Hoy es lunes 23 de julio y estas son las noticias del día. Sony presenta un sensor de 48 megapíxeles para una cámara de móvil. Hyperloop bate un nuevo récord. Se filtra por completo el Honor Note 10 y Donald Trump vuelve a utilizar Twitter para sus delicadas relaciones internacionales. ¡Comenzamos! Este es un sensor de récord. La calidad fotográfica no la determinan únicamente los megapíxeles del sensor, pero esta cifra indudablemente influye. Y aunque la carrera por conseguir abultados números ya no es la que era, algunos fabricantes continúan buscando récords y Sony es uno de ellos. El fabricante japonés acaba de presentar un sensor para cámaras de móvil que ofrece nada menos que 48 megapíxeles. Según Sony, este IMX586 es el sensor que más píxeles ha logrado tener hasta el momento en su categoría. Además, estos píxeles son considerablemente pequeños, de 0,8 micrómetros. Esto significa que caben en un tamaño de media pulgada y que sus características chocan con la norma que dice que cuanto menor sea la densidad de píxeles, mayor será el tamaño de los mismos y por ello mejor la calidad de imagen. No obstante, Sony aclara que la reducción del tamaño no implica un empobrecimiento de la captura de luz. El sensor estará disponible después de verano y de momento no sabemos en qué terminales podremos verlo. Otro récord, esta vez de velocidad. Ni Tesla ni Hyperloop One han sido los responsables de que el proyecto Hyperloop haya superado la barrera de los 400 km por hora. El mérito esta vez ha recaído en los estudiantes de ingeniería de la Universidad Técnica de Múnich y en su veloz cápsula. La creación de los estudiantes alemanes tiene 70 kg de peso, está fabricada en fibra de carbono, dispone de un motor eléctrico de 50 kW y unos frenos de fricción que permite detener el artefacto en solamente 5 segundos. Gracias a ellos la cápsula ha sido capaz de alcanzar los 457 km por hora en un tubo de solamente 1,2 km, pulverizando así el anterior récord conseguido por una cápsula Made in Tesla. Este hito se ha conseguido durante la tercera competición anual de Hyperloop organizada por SpaceX. Esta es la tercera victoria consecutiva de los alemanes. Y si te van los terminales con pantalla XXL, mucho ojo al nuevo Honor Note 10. Honor ya ha enviado las invitaciones para la presentación del Honor Note 10 el próximo 31 de julio en China, pero una filtración en Tena ha descubierto prácticamente al completo todo lo que tiene que ofrecer este terminal de tamaño XXL. La protagonista principal será sin ninguna duda su enorme pantalla, de tipo AMOLED, sin notch, con resolución Full HD+, formato 18,5 novenos y una impresionante diagonal de 6,95 pulgadas, casi como una mini tableta. Al margen de ella, el Honor Note 10 hace alarde de su imponente nivel. Se equipa con una doble cámara de 16 más 24 megapíxeles, un sensor único de 13 en la parte delantera, un Kirin 970, la mejor GPU Turbo, RAM de hasta 8 GB, almacenamiento de hasta 512 GB, ampliable mediante una microSD y una batería de nada menos que 4.900 mAh de capacidad. En poco más de una semana conoceremos oficialmente este enorme y nuevo terminal. Trump es diferente. El actual presidente de los Estados Unidos no es cualquier mandatario y lo demuestra periódicamente en su cuenta de Twitter. El último ejemplo ha sido la advertencia que ha lanzado este domingo a Irán y más concretamente al presidente del país. Nunca más vuelvas a amenazar a Estados Unidos o sufrirás consecuencias que muy pocos han sufrido a lo largo de la historia, le ha dicho Donald Trump a su homólogo iraní, empleando mayúsculas en prácticamente todo su tuit. Ya no somos un país que soporta tus palabras de mentes de violencia y muerte, ten cuidado, añadí al final. La publicación de Trump llegó después de que el presidente iraní le advirtiera sobre no jugar con la cola del león, asegurando que un conflicto con Irán sería la madre de todas las guerras. El asunto llama la atención al margen de las amenazas en sí mismas porque hace unos años ver este tipo de manifestaciones de líderes mundiales en Twitter habría resultado impensable. Con Trump en la Casa Blanca muchas cosas han cambiado. Y esto ha sido todo por hoy, Sataqueros volvemos mañana con mucha más información. Un saludo.